Bueno agradecemos a todos esos amigos que han estado viendo los videos y compartidos que el señor me los bendiga siempre, a todos porque no solo de Yalim miran los videos sino que de diferentes partes y de diferentes municipios y de diferentes países se les agradece a todos por ver los videos que el señor me los bendiga siempre, hoy, mañana y siempre mientras los de vida vamos a estar haciendo ahí videos para que la gente sepa algo más sobre la vida y aprenda sobre cómo es la vida del campo que es muy excelente el trabajo que realiza la gente campesina luchadora de aquí de la zona norte de Nicaragua y también de todo Nicaragua que es muy importantísimo el trabajo de la gente del campo siempre lo he dicho y siempre lo he repetido en todas las publicaciones que hago porque a través de ellos son los que producen lo que consumimos en la ciudad el día de hoy estamos aquí por la reserva Cerro de Yalí que es una reserva muy grande ya declarada por el patrimonio como un patrimonio natural decretado por la Asamblea Nacional también tenemos el volcán Yalí que es otra reserva muy importante tenemos dos reservas grandes y también tenemos pegado aquí la reserva de Miraflor que estamos colindando gracias a Dios estamos protegidos aquí con el medio ambiente y aquí son donde nacen las miores parte de las fuentes de agua que abastecen el municipio de Yalí y diferentes comunidades que están en la parte de las zonas de amortiguamiento de estas reservas naturales prácticamente el área urbana de Yalí está en la zona de amortiguamiento entonces de hecho hay que proteger la flora, la fauna siempre protegerla, conservarla cultivar pero siempre protegerla el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el cultivo de abejas de las abejas en aguijones que le dicen o es la municocultura un nombre bien raro bien trabadito pero en el medio lo decimos que es un cultivo que tenemos un sexo aquí en el sector del gorrión en la parte de la reserva Cerro de Yalí está en la comunidad del gorrión aquí más adelante vamos a ver más detalles para que para que ustedes sepan cómo se desarrolla este hermoso cultivo de miel ustedes la han visto tal vez de manera rudimentaria en los árboles y todo eso pero aquí ya la van a ver de manera cosechada en el siguiente video y una excelente narración que les explicó el muchacho que administra que ha dicho buenos días mi estimado amigo dicho producto ¿cómo ha estado? bien, ¿y usted? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Miguel Ángel Chavarría Salgado entonces vos sabés que te dedicas a la meliponicultura aquí en el municipio de Yalí y en todo el norte trabajas con un grupo de amigos así es, trabajo en la crianza de abejas y en la meliponicultura que son abejas sin aguijón excelente son abejas altas, son nativas las que han venido cultivando nuestras herencias ancestrales ¿nos puede explicar algo? porque estamos un poco desconocedores de este nuevo tipo de cultivo lo que podemos ver son las abejas estas abejas han sido seleccionadas para pasarlas a caja racional modelo impa estas son las nativas que encontramos en los tacos que tenían nuestros abuelos en los tacos de madera ya la hemos pasado a una caja racional en tacos de madera ¿tienes secciones ahí? ¿con esas secciones que marcas ahí? por lo menos esta es una caja modelo impa brasileño que consta de tres partes como vemos el nido el sobre nido el sobre nido y la alza mielera que ya es cuando ella está produciendo miel esta es un modelo de piquera para cuando hacemos las divisiones alimentamos la cría para que no se debilite la colmena lo hacemos de esta forma y ella está comiendo no se para de trabajar como podemos observar esta es la variedad de jicote negro cacao como melipo guanapanámica o cuatarricense podemos ver aquí tenemos la variedad de marielitas tetragonica angostula el nombre científico de ella conocida comúnmente como marielita chistiza o angelita que la conoce la gente pues esta produce bastante miel si esta le puede producir de 700 a 1000 cc de miel al año entonces esta es una crianza de pura mariola si esta es una crianza de pura mariola atrapada ecológicamente este meliponario ya lo tenemos apto solo para la producción ya todas se miran con alza aquí podemos ver que solo utilizamos el nido y el sobre nido cuando pasamos la colonia pero ya cuando ella se vuelve productiva le ponemos la alza mielera entonces este productor a este productor si estas ya son para producir miel esta bien como podemos observar estas alza fueron colocadas hace 2 meses y ya tenemos una producción de miel aquí hay miel entonces ya para ahí y como vende esa miel esta miel a veces la vendo por litro a veces la vendo por envases pequeños de 100 cc 200 cc pero depende si del tipo de miel que tengas cual es la miel más todo lo que es miel nativa se encuentra a nivel del mismo precio lo que es el icote negro, el cacao, el barcino a 1000 cordoblitas y en dólares en dólares ahí sería la conversión si 30 30 dólares excelente como se destruye entonces aquí como esta destruida esta parte de aquí aquí tenemos el nido el sobre nido y la alza mielera como lo pudimos ver ahí anteriormente cuando cosechamos nosotros lo que vamos a separar solo quitamos la alza mielera que es esta ajá quitamos la tapadera y volvemos a la colonia donde está si llevamos la alza mielera a producir a donde haga la producción que es en esa bodeguita con todas las condiciones si, con condiciones higiénicas está bien, excelente aquí tenemos uno de chatillo que es otra veja nativa sin aguijón esta abejita es bien tímida como podemos observar es bien tímida ella ¿con qué otro nombre la conocen aquí? chatillo solo así, ¿verdad? solo tenés cuatro de estas si debe ser más cara la miel o el mismo costo no, el mismo costo está bien y tiene el mismo ciclo de reproducción, ¿verdad? si, lo mismo como podemos observar esta es lo mismo, ¿no? ahí miramos la miel que produce si ese es pura miel lo que está arriba es correcto ella está iniciando el ciclo de producción ya ¿de qué se alimentan estas? estas se alimentan de los néctares, de las flores del campo, de la vegetación que hay en la zona puede obtener bastante reforestación flores y todo eso si, cultivamos lo que es la veja este es uno de los mismos meliponarios pero ya en el mismo ciclo de producción ya como podemos observar tenemos colmena fuerte con dos alzas ¿este es mariola? si tiene dos ciclos de almacenaje de miel ¿verdad? esta lleva una colmena fuerte se le coloque dos alzas porque la producción está buena excelente como la podemos observar aquí ya esta es la segunda alza si y ahí tenemos lo que es la miel para cosechar ya esto está nutrido en miel, ¿sí? si ¿cuándo le saca la miel ya? a finales de mayo entonces ya va a dar aquí en el Corrión producción de... para la venta o tenés algún negocio ahí, ¿y para...? no, a veces la vendo al cliente que me conoce ya aquí vienes y le vendo a su hija bueno, aquí en el Corrión en la propiedad de don Félix Chavarriz bueno, como pueden ver aquí el muchacho tiene bastantes criaderos de... de este tipo de... de abejas nativas de... que hay en el municipio de Bellalí también en otros departamentos que también las cultivan pero el muchacho las tiene bien cultivadas, tecnificadas y con todas las... con todas las normas bueno, me explica que también en Matagalpa también hay aquí pueden darse una vuelta entonces aquí por ende... aquí por ende... los señores Chavarriz que están en la comunidad del Corrión bueno, gracias entonces ¿y a usted? entonces para contactarte ¿qué número puede llamarte la gente? 89-09-59-97 ¿eso es claro tío? claro bueno, entonces estamos en contacto ahí como sea yo le voy a pedir el número para que... a ponerlo ahí en las notificaciones que le vamos a dar para que apreciemos más el ambiente de ese tipo de cultivos de ese tipo de cultivos que es una plantilla con el nombre científico de... tetragonisca angostula ¿Esta es madera de pino? esta es madera de pino ¿seca ya? ¿curada? ¿no va curada? no, esta no se cura ¿y por los comegenes y todo eso? no, la misma colmena al estar en un meliponario así entonces la misma colmena ella lo cura con lo que es el propóleo la pintura del propóleo que le pega a los lados pega a la madera y ya no entra ninguna polilla perfecto aquí tenemos la caja racional aquí tenemos la base este es el nido al nido le hacemos un hollito de un centímetro más o menos en esa parte si al nido el sobrenido como podemos observar es este que esta aquí el sobrenido lleva un horcadero le podemos llamar un horcadero para cuando queremos hacer alguna división de la misma colmena se pueden hacer divisiones perfecto para hacer una nueva colonia y aquí tenemos lo que es la alza mielera que la alza mielera solo la vamos a ocupar cuando el nido el sobrenido este full lleno ya y va subiendo los sobrenidos es correcto ella cuenta de de cinco partes que es el piso el nido sobrenido alza mielera y tapadera esta es una caja racional completa ya una colonia que esta lista para colocar alza mielera ella tiene que estar de esta manera full si ella no ha llenado todavía aquí no podemos colocar alza mielera todavía y colocamos alza y ahora tapamos esta lista ahí para producción de mas miel es correcto ya esta queda lista solo para producir la miel y como recoleccionas todas todas estas estas colonias las recolecto de una manera ecológica a base de aquí tengo una como podemos observar aquí tengo una trampa que la traje del bosque hacia los meliponarios ya para esta esta lista para pasarla a una caja racional y ahí la reproducís mas es correcto se va reproduciendo mas de esa ya sea por divisiones o por tampeos y vamos a probar la miel entonces enseguida observar estas colmenas esta en producción de miel vamos a probar la miel entonces a ver como a ver que sucede con esta miel podemos probar esa es la movilidad de castreo que le dicen mas si perfecto hemos utilizado una caladora para despegar los potes cuando la queremos para consumir ahí nomas y cortamos el pedazo puedes estar agarrando esa miel así cuando quieres si correcto como te da antojo si y utilizamos un trinchante para levantar lo que vamos a sacar cuantos la sacas cada una de estas mas o menos cuantos litros esta anda por un litro cuando la alza esta llena se mira bastante rica aquí esta para probar la mierda vamos a probar esta mierda entonces a ver que dice como esta de sabroso como esta de sabroso aqui me la cuchara ya vieron sabroso bueno gracias a todos amigos los de mi trama pintamos felixia barria a comer miel también corto es el litro de leche de perdón de miel correcta y y y y